y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de romero dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de space marines 2 juegazo que lo estoy disfrutando como un enano vale y quería hacer una pequeña guía de cada clase un poco en plan introductoria hasta un poquito en plan grado medio vale esto es como los módulos de ahora vale como veis hemos estratega asalto vanguardia bastión francotirador y pesado voy a empezar por el estratega porque es absolutamente el más versátil el que más rendimiento le puede sacar en combate vale porque le he visto que tiene muchas ventajas tanto a corto medio y largo alcance vale puedes jugar un ruseo como que puedes jugar un poquito más posiciones más retrasadas para control va muy bien para escaneo con el escaneo de auspex es en pvp brutal sí que el escaneo de auspex en pv lo veo un poco menos útil simplemente porque es el que lo que hace más daño a los enemigos pero vamos a hablar un poquito del pvp de todas las armas como principales tiene el rifle volter el rifle volter automático el rifle volter pesado la carabina volter la carabina volter de tirador el fusil de fusión tenemos el rifle volter silencio y el incinerador de plasma vale vale como veis cada arma tiene sus atributos que os voy a explicar un poquito potencia de fuego es el daño que tiene el arma la precisión es la dispersión que tiene la bala con respecto a donde la estamos disparando vale todas las armas tienen a cierta dispersión y sobre todo a la hora de utilizarla espera ver cómo os lo digo porque claro me sé el mira cuando lo utilizamos de manera continuada vale es decir cuando dejamos apretado el botón de disparo es todo eso que se nos va moviendo un poquito el arma la precisión va referente a la cadencia de fuego a más cadencia de fuego menos precisión suele ser no siempre pero esto también lo podemos evitar un poquito directamente en vez de dejando apretado a lo loco ir disparando a rafigas a ver y ahora me vais a perdonar la onomatopeya pero en plan pero si me explicado bien intentar que las rafigas sean un poquito más como tenidas que eso que es con la práctica y espero que quede claro con ese ejemplo la cadencia de fuego es el tiempo que tarda desde salir una bala a salir la siguiente es decir desde el papá veis es el tiempo ese que hay de uno a otro esa es la cadencia de fuego la velocidad de recarga es el tiempo que tardamos en cambiar el cargador a otro el perforante es el daño que se le hace armaduras y el alcance pues la distancia máxima la que llega la bala porque hay sitios donde lo mismo llega la bala pero no hace el 100% del daño vale qué tipo de armas tenemos pese a que veáis todo este arsenal vale tenemos armas de largo alcance de corto alcance de medio alcance es así de sencillo por ejemplo voy a poner los ejemplos los más drásticos que hay carabina volter es una arma de corto alcance y la verdad primero también una cosita que quiero que quede absolutamente clara pese a que mucha gente os dirá no es que llevar este arma porque es que es mejor es que lleva este otro arma porque es que es mejor a esa gente no le hagáis absolutamente ni puñetero caso por la sencilla razón de que todo es a cómo te adaptes tú a llevar el arma a que cada arma no vale para lo mismo no es lo mismo por ejemplo llevar una carabina volter que vas que es básicamente a corto alcance que llevar por ejemplo un el rifle borde el básico que es un poco medio largo alcance con esa alcance 7 esa potencia 3 la verdad es que la arma base del de esta clase va muy fina va muy crema pero es eso lo que os quería decir como armas de corto alcance bueno es que está también sería un poquito de corto alcance vale claro que ahora es que está bastante bien esta me gusta bastante pero os digo no os quiero recomendar una clase sobre otra o sea un arma sobre otra quiero que vosotros lo vayáis investigando porque básicamente aquí no es que os llegan todo como está hecho sino que se os de unos pasos para que luego a partir de ahí vayáis desarrollando vuestro propio juego o sea que nos coman la cabeza diciendo este arma está machetada si miráis las estadísticas todas las armas están bastante bastante bien equilibradas todo es el uso que lo sepas dar a ese arma vale por lo que decía por ejemplo carabina volter me parece un arma muy buena corto alcance como ves tiene menos potencia de fuego menos precisión y una cadencia de fuego altísima esto es lo que básicamente es un subfusil de cualquier otro tipo de juego y básicamente lo que tenemos que evitar un poquito o como se tiene que utilizar un subfusil de manera correcta es empezar el disparo de cadera y luego apuntar vale porque porque así un poquito controlas mejor el disparo suele ser armas que de cerca revientes al enemigo por esa cadencia de fuego que supere lo que pasa es eso tenéis que dar cuenta que esto a largo alcance no vais a acertar ni a mitad de las balas vale lo que tenéis que hacer cuando vais a disparar a medio largo alcance es apuntar y luego ir disparando como os he dicho ir ajustando un poquito que vuestros disparos sean de manera más consecutiva y esto sería lo que sería un arma muy buena de corto alcance además la ventaja que tenemos con este juego es que podemos llevar tres clases de cada de cada tipo vale es decir podemos llevarlo una clase pues yo que sé os voy a poner una lo que sería alcance 6 este no sería muy bueno para largo alcance así que de largo alcance no le he visto así una que diga yo uff me me mola este por ejemplo no lo he probado vale muchas de estas sí que las he probado pero bueno esto es lo que sería sin más sería una de largo alcance pero lo que estamos viendo es que tiene muy poca cadencia de fuego esto sería básicamente un francotirador parecido que os tendría parecido vale no es un francotirador no es una chisma de un solo disparo o los disparos sean muy poco muy poco consecutivos sí que son muy poco consecutivos pero no tanto como un francotirador es un arma muy buena de lejos pero daros cuenta de que esto de cerca tenéis que tener buen tino vale esto por lo general cuando suelen ser con tan poca cadencia de fuego tiene que pasar lo mismo que con las otras porque pasa que en vez de mantener ráfagas esto lo mejor es tiro a tiro papá 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 y dándole al botón tú solo vale cada pa es un botón son armas eso que van muy bien de lejos y lo que pasa es eso el problema que tienes es cuerpo a cuerpo vale cuerpo a cuerpo una distancia corta no cuerpo a cuerpo porque sí que tenemos armas para cuerpo a cuerpo y la verdad como arma de medio alcance me encanta en la básica y es que es lo mismo son estadísticas más o menos centradas vale nos pasa lo mismo con esta que sería un poco ametralladora pesada que sería un poco medio alcance tirando a corto pero aún así ya os digo en el tema referente a armas fijaros un poco sobre todo en cadencia de fuego vale precisión y potencia de fuego estas tres estos tres valores son ultra importantes y luego claro si queréis el alcance pero ya os digo lo mejor que podéis hacer es poco a poco ir probando cada arma y sabiendo cómo se manejan es decir el corto alcance intentar primero disparar desde la cadera y luego apuntar vale para que las vallas vayan un poquito más dirigidas y lo que sería medio alcance yo creo que sería más fácil de usar el medio alcance básicamente como si que no tiene mucha dispersión de bala y o sea con referente a esto y tienen un daño así que está así que por ejemplo te puedes permitir el lujo de dejar apretado un spray me pasa lo mismo que he dicho antes sé que el término es el display pero es sería más a dejar apretado el botón para que sea el disparo continuado en plan así que lo podréis mantener en lo que sería medio alcance podrías mantener mejor con este tipo de armas vale y lo que sería largo alcance como hemos visto aquí pues ya os recomiendo que sería apuntando todas vale porque puedes pegar unas pepinazos como panes y daños pues eso localizados a la cabeza sí que es cierto que aquí lo más seguro es que poco le deis a la cabeza si es que le dais alguna oye al principio vale luego cuando ya te acostumbras al arma ya vas haciendo alguna mocha que otra y ya os digo y en medio alcance luego como pistola estándar tenemos la pistola normal el la pistola volter o sea que aquí no podemos tocar nada y en la espada estándar vale que aquí lo mismo tampoco se puede tocar nada granadas pues esto lo mismo estos dirán no es que yo es mejor yo hasta esta clase las guías verdaderamente no es esto verdaderamente es cómo se usa cada cosa vale o por lo menos es mi manera de pensar no quiero decir esto es mejor que esto esto es mejor que lo otro porque no aquí cada uno se adapta simplemente os quiero enseñar cómo se usan las herramientas para que vosotros luego desarrolléis vuestras propias partidas vale porque por ejemplo a mí que a mí una arma se me dé bien mejor que otra no quiere decir que sea más sea mejor vale ya estamos viendo que las estadísticas son bastante equilibradas como para tener esos detallitos pero bueno tenemos ganado de fragmentación granada aturdidora que simplemente pues eso aturde tenemos la granada perforante que está está así que mola a ver en concreto si queréis tenemos granadas tácticas como es la la granada aturdidora y luego tenemos a granadas de daño que sería la de fragmentación la de perforante y tendremos la bomba de fusión claro que influye esto bueno aparte del nivel de verdadería potencia y área en este caso la potencia del área es un poco relativa porque simplemente esto es para cerrar a los enemigos pero aquí sí que por ejemplo lo que pasa es que estas por ejemplo a mejor sólo podemos tener una y de estas a lo mejor podemos tener dos es mejor esta que puedes tener dos que esta que puedes tener una pues compañeros yo preferiría siempre tener dos vale dos pero bueno esto ya os digo que es todo como a vosotros vaya gustando y luego quería utilizar un poco el mapa para enseñaros lo que sería otra cosa que es muy interesante y es que a la hora de que vayáis a afrontar una situación con vuestros personajes siempre intentéis que el área despejada sea el área derecha porque os digo esto porque en el aire izquierda tenemos nuestro muñeco es decir si nosotros lo hacemos de al revés vale nosotros estamos a la vista no estamos aprovechando esta tercera persona pero si lo hacemos de esta manera nosotros estamos viendo el enemigo que por ejemplo podría estar ahí y nosotros estamos a cubierto es decir él no nos está viendo nosotros ya podemos empezar de papa 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 vale importantísimo otro tema a tener en cuenta fijaros muchísimo lo que sería la barra de armadura porque en el momento que empieza la vida la vida baja que flipas es algo que es así y tenéis que tener un poquito cuidado y buscar un poquito en vez de exponeros aquí aunque veáis un enemigo muy claro intentar siempre buscar un poquito el ser tácticos vale esta clase pese a que tengamos momentos de ruseo es una clase que también si la queremos llevar táctica la podemos disfrutar muchísimo yo personalmente lo digo es una clase muy buena para iniciarse que tiene un poquito de todo es el típico que tiene un poquito de tanto mucho de nada pero a la larga se disfruta muchísimo creo que lo he dicho todo y bueno no me faltaría decir las cosas que es en el modo pv pero bueno eso si lo queréis es un vídeo aparte que sea un poquito menos denso vale sin más espero que os haya gustado si es así no podéis andar dedito arriba me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente agurvenur